Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el motorsport mundial y bueno, como sabemos Carlos Sainz ya aprueba la nueva máquina Xtreme E y advierte del reto que dice la conducción es distinta. Bueno, como sabemos el veterano madrileño para mucho favorito al triunfo junto con Laia Sainz explica cómo van estas nuevas bestias todoterreno eléctricas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en la jornada de ayer tuvieron lugar los primeros test de pretemporada de las nuevas máquinas Xtreme E, sin duda una de las máquinas de carrera más sorprendentes e innovadores de los años recientes. La competición de 4x4 100% eléctrica en la que está enrolado también el madrileño Carlos Sainz con su propio equipo y con una compañera que tampoco necesita preparación, o sea Laia Sainz. Las máquinas no van a arrancar hasta fines de marzo en Arabia Saudí, pero de momento los equipos ponen a punto sus máquinas precisamente en España, concretamente en el Motorland Aragon y bueno. En realidad este vehículo que van a manejar es el mismo que va a ser para cada equipo, es un Odyssey 21 100% eléctrico del que Carlos Sainz arrojó sus primeras impresiones en un evento virtual celebrado poco después de bajarse del vehículo y al que asistió también los de este medio, Caran Driver España. Para el corredor y responsable de Sainz Acciona XC, esta nueva aventura comenzó con el pie derecho, aunque se trata de un proceso algo lento en el que lo fundamental es aprender, subraya el corredor madrileño, uno de los grandes favoritos a la victoria para muchos dada su condición como bicampeón mundial de rally y triple ganador del rally Dakar. Sin embargo, Carlos se muestra mucho más cauto, consciente de las nuevas dificultades que entra en este nuevo reto. Siempre me ha gustado trabajar los coches y adaptarlos a mí, pero aquí no voy a poder hacerlo, será el piloto el que se adapta al coche. Eso es lo que dice él. En la misma línea también demuestra que no tiene prisa por lograr ese objetivo y esto fue lo que dijo. Nosotros tenemos un camino y una estrategia a seguir respetando el mundo, no estamos persiguiendo el mejor tiempo. Bueno, y esto es lo que explica el mismísimo madrileño y claro que esto supone un desafío para alguien tan experimentado en las carreras de autos, en el caso de la Sainz que viene de las motocicletas. El motor eléctrico da la potencia de forma inmediata, así que no te puedes equivocar al entrar en una curva. No hay transición entre los ejes y esto requiere un buen ajuste del sistema porque genera bastante subviraje. Las suspensiones son normales, pero no tiene freno, freno motor ni retención. Solo los frenos mecánicos detienen el coche y eso lo hace la conducción distinta. Bueno, y esto es lo que dice Sainz, quien no está dispuesto a añadir ni un gramo de presión sobre su compañera de escudería. Es verdad que hay otras chicas con más experiencia que ella en coches, pero a mí me ilusiona ayudarla en ese proceso de transición que ha iniciado y en el que tiene que tener paciencia. Bueno, y con esto concluye el veterano corredor madrileño que desde luego el tándem que forman esta dupla se antoja inmejorable, así que hay que seguir de cerca cada una de sus evoluciones. No nos vamos a poner más presión de la que toca. Ella está intentando aprender, siempre atenta a todos los detalles, se siente que es competitiva y su reto será ese, ir dando poco a poco los pasos adecuados. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.